Música Viene a recibir a María como esposa Y promete serle fiel en lo favorable y en lo adverso Y así amarle y respetarla todos los días de tu vida Buenas noches, es este el boletín informativo de las 21 horas El tiempo en la ciudad de Montevideo se presenta templado Con cielo algo nuboso y una temperatura de 18 grados Volveremos con más información en 30 minutos Música